Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en Hello Neighbor, capítulo número 2 Hoy vamos a intentar entrar a la casa de otra manera Voy a intentar hacer lo mismo que hicimos en el capítulo anterior Que lo dejamos pillado, estaba todo bugueado el tío Eh, y lo conseguimos O sea, conseguimos entrar y conseguimos pasar Hasta la salida, hasta que al final terminó pillándonos Y enterrándonos vivos Hoy, el juego ha cambiado Y vamos a intentar entrar de otra manera, ¿vale? En principio Ya estamos otra vez con las trampas Vale, pero es que si le doy Se activa de todas formas Ahí está, ahí está, ahí está otra vez Vale, hemos activado la trampa El vecino viene por nosotros Venga, ven para acá, vecino Vecino, ven No quiere entrar, ¿eh? Vamos por aquí, a ver No viene por nosotros De momento parece que no Es como si quisiera venir Pero no Estando aquí, atento que tampoco viene Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Creo que tengo una idea Para dejarlo pillado Aunque no sea en nuestra casa Y es dejarlo pillado en el ascensor Pues... Tres, dos, uno ¡Corre! ¡Vamooos! Se hace solo he estado por aquí, ¿no? ¡Vamos! ¡No! ¡Corre! ¡No vale! ¡No vale! ¡Aquí está! ¡Aaah! ¿Por qué no puse una buena ascensor? ¿Por qué no puse una buena ascensor? Estaba encendido la corda Estaba... Puesto la luz Un momentito Porque le voy a bajar un poquito el volumen, chicos Ya que... La música Está muy alta Y seguramente Ni siquiera se nos escuchará hablar Cuando... Cuando... Cuando está la musiquita esta ¿Sabes? La musiquita esta de terror ¿Sabes? De miedo De tensión Esa justamente ¿No? ¿Cómo? Vamos a comprobarlo Aquí hay dos trampas ahí puestas Vamos a ver No, la chica está puesta Porque el trigger está funcionando, ¿eh? Está funcionando Sí No, está funcionando No lo puedo apagar Si no, no puedo entrar en el ascensor Intentamos que venga A ver si lo pillamos en la casa Sí Una vez más Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene, viene, viene! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Es que al activar la trampa También se da cuenta él Que estamos por aquí Y viene ¡Ya hay cámaras! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ha puesto cámara ya! ¡Vamos! ¡No viene! A ver... ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué salta! ¡Bueno, pero quedate adentro! ¡Un ratito! ¿Cómo voy a pegarme adentro de aquí? ¡Para que me pille! Vale, otra vez para adentro ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Va! ¡Venga, va! ¿Qué pasa? ¿No me persigue? ¡Oh, tío! ¡Estaba a punto de dejarlo pillado otra vez! ¡Eh! ¡Va! ¡Va! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Va! ¡Está pillado! ¡Está pillado! ¡Está pillado! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Soy una granja! ¡Genial! Vale, chicos Hoy vamos a hacer algo diferente, ¿vale? Vamos a hacer algo diferente totalmente de lo que hicimos en el capítulo anterior Antes de nada Los prismáticos no nos sirven La linterna no nos sirve Además de día, que es bueno ¿Vale? Que sea de día es muy, muy bueno ¡Venga! ¡Cajas! ¡Cajas! ¡Ahí adentro, cajas! Todo lo que se puede utilizar Para Eh... Pasar por donde está la cosa esta, donde está el tiburón Es bueno, ¿vale? Tenemos que intentar No puede ser Vale, ahora es muy raro, tío Porque no siempre funciona Tenemos que poner todas las cajas que podamos Ahí está vencido todavía Para evitar que el tiburón Pueda pillarnos, ¿vale? Es decir Poner todas las cajas posibles Hacer un camino de cajas completamente Solamente hechos Para evitar Que el tiburón Nos pille Madre mía, como están poniendo las cajas ¿Sabes? El problema es que como no funcione Ah, mira, está aquí otra vez esto Cuidado Otra vez tienes que volver a sacar al tío ¡Uh! Espérate, que es que el tiburón mueve las cajas, ¿eh? No funciona Vamos a tirar basura Vamos a llenar la cosa esta de basura Para evitar que el tiburón nos pueda pillar Aunque el tiburón pueda mover las cajas Cuando esté todo esto lleno No veo posible que pueda seguir haciéndolo, ¿eh? O sea, de alguna manera tenemos que tener un camino Para poder pasar por ahí Ya, ya, espérate Voy a empezar por las cajas Que es más fácil ahora Vale, el vecino sigue allí De acuerdo, pues lo dicho Tira... Cuidado ahí Madre mía Vale Silla Más cajas Más cajas Quiere venir a por mí, ¿eh? Sí Tiene hambre Vale Silla, silla, silla Eh... Es carnívoro, cariño Vamos a ver Otra silla más por aquí Silla no va a faltar en esta casa, ¿eh? Vamos a ver Tiramos otra Otra más Qué mala leche tiene el tiburón, ¿eh? Mira, mira, mira Viene a tope, viene a tope No sé cómo lo voy a hacer No tengo ni idea todavía cómo lo voy a hacer, ¿eh? Una radio encendida Igual no electrocuto Pues no, no se electrocuta, ¿eh? ¿Cómo? Mira, está ahí la campana ¿Por qué está la campana ahí ahora? Bueno, igualmente Aquí hay más cajas todavía Digo, que si tú le das la planta 1 ¿Qué? ¿Dónde aparece? Eh, por este, en esta Esta es la planta 1 Pero por aquí no es que ya Pero ahí no aparece el ascenso El ascenso está por el otro lado Es que justamente aquí no Pero a lo mejor aparece en la otra puerta, ¿sabes? Sí, pero no ¿Y si le tira una trampa? Al tiburón Total Buf, no veas cuánta basura hay aquí, ¿eh? Dios Y ni con eso funciona, ¿eh? Ni con eso Tiene pinta de que vaya a funcionar Tengo Ah, tengo corta césped todavía Vale Eh, corta césped Vamos a ver Algo más Vale Mira Dios, ¿en serio? Venga Lanzamos trampa La he lanzado, ¿eh? No sé dónde está Pero la he lanzado Hostia, tío La puerta esa sigue bloqueada La planta Que no va a hablar Oh, Dios mío Vale Intentémoslo Es que si lo intento Y la cago Dios El tiburón no va a parar, ¿eh? Dios Pero es que las cajas vienen hasta aquí Esto de la caga no funciona Vamos a ver ¿Es verdad? Los maniquíes también se pueden coger Es cierto, Tina Eres una crack Aunque A ver cómo lo hacemos Porque Vale Ahora no tengo un maniquí Y puedo coger la campana todavía Oh, Dios Que va, que va, que va Que como me pille Vale Pillamos esto de aquí Ahora miramos otra vez Lo de la campana ¡Woo! Vale Ahí va Silla para allá Yo no le sigue, ¿eh? Mira, mira ¡Woo! Madre mía ¿Dónde está la campana, Manu? ¿Cómo que dónde está la campana? ¡Hostia! Bajo el agua ya Imposible pillarla ahora Bueno, pues Si no Vamos a ver por aquí A ver La cocina Es que si pudiéramos utilizar Hasta ahora no creo que vaya a poder utilizarla Espera Esto también nunca lo hemos abierto De momento De momento no hay nada El microondas El microondas Igual No sé, tío Es que Si pudiéramos Eh... Tirar algo Encendido A la corriente Un cable de corriente o algo Para matar al tiburón De momento por aquí Ni nada Vamos con el microondas A ver qué pasa Y esta caja también Antes del microondas No, pero igual el microondas Espera, vamos a ver Si lo mueve Lo mueve Nada Si lo mueve Yo creo que no deberíamos Ni arriesgarnos Se ha caído el cuadro O sea que los cuadros También se pueden mover Habrá algo detrás De algún cuadro Vamos a probarlo, eh ¿Y dentro está el armario? La cama no se puede usar Aquí tampoco parece haber nada ¿No o no? No Por aquí No La caldera Si la bajamos Vale, esto es para salir Abrión, por acá Vamos a lanzarle otro maniquí Madre mía Es que hemos perdido la campana No, es que la campana ya... ¿Qué? Se ha congelado No tengo ni idea Pero el agua se ha congelado El microondas Aquí ha pasado algo muy raro Aquí ha pasado algo muy raro, eh Vosotros habéis visto que está tirando cosas, ¿vale? Y en determinado momento Como veis El agua se ha convertido en hielo ¡A la caldera! La caldera Ha convertido el agua en hielo Esto no lo habíamos visto antes Rifle range 100 manzana 200 mando 300 llave Quiero la llave Pero necesitamos la electricidad para poder hacerlo, ¿no? ¿No la había apagado yo? ¿Estás segura? ¿Me puedo colar por aquí? No Esto Esto Me ha de falta una llave Para poder abrir esto Vamos a ver ¿Por qué tiene una clase aquí? Oh, Dios mío, tío Ya, ya, sí Para eso voy A ver Y esto ya será Sí, esta es la segunda planta Que ya habíamos visto antes Sí Esta era la puerta Que no podíamos abrir En el capítulo anterior Exacto Y esto de aquí Será alguna vez ¿Esperate? 1 más 4, 5 9 menos 2, 7 Por 3, 21 No, es la multiplicación Y luego las... Ah, vale 2 por 3, 6 9 menos 6, 3 7 menos 5 Que son 2 Por 3 más 1 Que son 4 2 por 4, 8 5, 3, 8 Igual es una combinación Ah, puede Unos zapatos Espera Quiero mirar No, no se puede abrir Y por aquí parece que no hay nada A vernos de momento Los prismáticos El maniquí de nuevo Si lo usamos Cuidado Ah, esto es El taladro neumático Sí, por eso Vamos a pillarlo Se puede coger la tele Ah, también se puede coger la tele Tío Vale Esto fuera El taladro Es algo que... Ah, hay otra campana Ajá Bueno El taladro, chicos ¿Qué pasa aquí? Cuidado Cuidado ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Ahora Quiero mirar Porque no sé si podemos llegar a utilizarlo de alguna manera Pero por si las moscas No lo llevamos Vale Vale, esto es lo de las cámaras de nuevo La llave de nuevo es esta de aquí Ah, había un... ¿Dónde estaba? Lo de la... Había un candado Ah, lo del rifle Ah, sí, sí Lo del rifle Esto podemos usarlo en lo del rifle Vamos allá No Este justamente No me deja cogerlo ahora Ahora No me deja usarlo ahí No me deja usarlo ahí Tengo que encontrar la llave justo Para abrir esto Voy a aprender a jugar a esta cosa Que no tengo ni idea de cómo se hace Es que parece que necesita corriente Y no la tiene O necesitamos un rifle Pero es que el rifle tampoco tenemos No Corriente creo que hay, eh Que no la llegamos a pagar No, sí Corriente hay, corriente hay No nos podemos subir aquí arriba tampoco Pues he encontrado la escopeta El rifle Que tenga este hombre algún sitio por aquí De momento no Vamos a poner la campana en su sitio A ver qué pasa El ascensor no funciona, eh Por cierto Que esto no es algo que hemos tenido que hacer Porque el ascensor esta vez no ha funcionado Sí Vale Campana Ah, o sea Se abre cuando ponemos la campana ahí Sí Vamos a ver si hay algo Ahora Aquí Igual ahora Vale, está el maniquí Y el maniquí Tampoco tiene nada ¿Por qué está esto entonces? Igual necesito la palanca para alguna otra cosa Igual Eso mira el jardín El vecino sigue allí Cuidado con la pala Porque claro El vecino en un determinado momento En el video anterior Nos enterraba en el jardín Igual Sí, pero no podemos abrirla A ver Sí, pero ¿Y si la apago? No ¿Pasará algo diferente? ¿Seguro? Vamos a ver ¿En el coche tendrá algo? ¿Se puede abrir maletero o algo? Con esto desde luego no Que claro Está esto No, se lo sé Había algo de un mando antes ¿Y si pillamos el mando? O sea, necesitamos el rifle Eso lo sé ¿El rifle dónde puede tenerlo? ¿En su habitación igual? En su habitación No había nada Antes No había nada Ahora Como mínimo Como mínimo Hemos visto una palanca aquí Pero antes No, espera Es que antes de cogerle Tenemos que tirar algo Voy a tirar el mando O el mante Eres tu neumático Venga, va Vale Uy Aquí tenemos bug Igual se puede ver algo Vale Mínimo Hemos conseguido una palanca Esta palanca Igual la podemos utilizar Para algo ¿Pero para qué? Las Vale Los tornillos Lo he quitado con la palanca Pero no es justo Para lo que lo quiero ¿Vale? Pues ahora lo veremos Bueno, no tengo ni idea ¿Para esto? No Sí, el mando sale ahí Pero esto es Los premios Vamos ¿What? He puesto el mando ahí Y no ha aspirado eso Él ha sido raro, ¿eh? Él ha sido muy, muy raro ¡Ah! Fíjate Es que me da el mando por aquí O sea Lo que aquí cae Que por ejemplo Podría ser La pala No, no me deja Bueno Lo habéis visto, ¿verdad? Vamos a ver Voy a pillar la pala La pala de nuevo El mando Si lo tiro ahí Es absorbido Y aparece aquí O sea Que estos son los premios Pero necesitamos la llave Y la llave supongo Es para abrir esto Entonces En todo caso Entonces Tengo que encontrar Sea como sea Y donde sea Ese rifle Que nos falta ¿Dónde estará el rifle, tío? El alfabeto G, A, S, J, K L, M, N, O P, Q, R, S, T U, V, W, X, Y, Z Vale El alfabeto está bien O sea Y yo a lo mejor Tengo que darle alguna tecla O algo Un 3 Un 3 Oh Eh Porque llueven Volas de papel Pero Estaban lloviendo Volas de papel, eh Mira Uy Tú eres la profe ahora Lleven volas de papel Cuando estoy mirando Para atrás ¿Quién ha sido? Pero mira Cada vez más Antes se ha quedado Más tiempo, eh ¿Seguro? ¿Es verdad? No saltan bolas ¿What? ¿Funciona? ¡Hostias! Que funciona Que la profesora Está controlando a los niños ¿What? ¡El rifle! ¡El rifle! ¡Lo hemos conseguido! Vale, vale, vale Ponemos rifle aquí Necesitamos electricidad Necesitamos reactivar la corriente otra vez, chicos O sea, que era para eso ¡Wow! ¿Qué juego más extraño, tío? ¿Qué extraño? Vale Corriente reactivada, ¿vale? Venga Esto, claro Obviamente Nosotros embuguea al vecino Pero en teoría El vecino tendría que estar Persiguiendonos por toda la casa Mientras que nosotros Hacemos todas estas cosas, eh Claro Esto no es igual Vale, corriente reactivada No significa esto, ¿vale? Vale ¡Hostias! ¡Hostias! Hemos dado a tres Por lo tanto Como trescientos Que le vamos a llegar a trescientos Para que nos dé la llave Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Porque ahí ¡Ah, no! Tenemos la llave ahí Tenemos llave Abrimos el candado Vale Esto no sirve para nada De acuerdo Un armario Con nada detrás Nada arriba ¿Qué es esto? Vamos a verlo La podemos tirar ahí ya Leche Es un deza de leche usada De acuerdo Una radio Vale Esta es la puerta Que antes No podíamos abrir Que ahí está abierta Y esta pared Está recién hecha Esta pared Está recién hecha La palanca No nos sirve El martillo A ver ¿Dónde está el martillo? Sí, ¿pero dónde? En lo del rifle Está el martillo Vamos a mirarlo Vamos a ver A ver, a ver Por aquí no está Ahí está el martillo Vale, vale Ok Podría haber venido más fácil Por aquí Pero bueno De acuerdo A ver si el martillo Nos sirve para tirar la pared El taladro neumático ¿Verdad? Sí Creo que lo dejé en la cocina O por ahí No estoy seguro ¿Seguro? ¿Cómo lo sabes? En el corte de baño No, el corte de baño No, no, no No lo tengo No No porque me lo llevé No porque me lo llevé Ya no está ahí Vale, bajemos Vale, bajemos Por aquí más fácil Sí De acuerdo ¿Dónde he dejado El martillo neumático ahora? O sea, el taladro neumático Aquí, aquí está Vale, pues Tenemos que dejar Dejamos La llave Y pillamos el Esto De acuerdo Cogemos el ascensor Vamos arriba Vamos a ver chicos Que descubrimos Detrás de todo esto ¿Eh? Oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Podemos abrir la puerta Podemos abrir la pared De acuerdo Tenemos un reloj Unas cajas Detrás de aquí Yo creo que nada O al menos Eso es lo que parece El taladro neumático No nos sirve para nada más Y esta puerta Oh Hostia Que creepy Todo esto, ¿no? Habitación de niño Con dibujos Hay un perrito En una cuna Perro Más fuego Igual la llave Vale ¿Cómo metemos fuego Al perro? Mira, hay una llave ahí Aquí tenemos esta llave Espera un momentito Esto Vamos por acá Ah Esta es la puerta Que está afuera Eso digo yo Esta llave ¿Para qué nos sirve? ¿Y esto esconderá algo? Aquí Esta casa está Esta encanta Eso ya lo hemos visto Porque nos volaban Este Cuchillo Muñeco O maniquí O Ah A la caldera El muñeco Tiene que ir a la caldera Te acuerdas Que aquí la pala Es mitad Oso O mitad Vago Si Es un reflejo Es un reflejo Esto de aquí Con esto Igual se puede hacer Alguna Alguna Palabra O algo De acuerdo Si tiramos esto A la caldera Conseguiremos otra llave Parece, ¿no? Aunque tenemos otra llave Que todavía no sabemos Ni siquiera para qué es Sí, la llevo encima La llevo encima De acuerdo Abriendo la caldera Tiramos un muñeco Es verdad No la había encendido antes Me da a mí que no, ¿eh? No Bueno, ¿y esta llave qué? Igual hay que dejarle ahí un rato Sí, ¿no? Ah, dejarle un rato A ver qué pasa Mientras tanto Vamos con esta llave A ver qué es lo que abre Porque Es igual esta llave Es la que abre la puerta Es la que abre esta puerta De verdad Y ahora al quitarla Con la otra cosa No podemos terminar No en el juego Y si realmente A ver Teoría, ¿vale? Y si realmente esta llave Cuando se usa Si tenemos que ocurrir otra vez lo mismo Simplemente Hacemos lo mismo Pero sin abrir Esta puerta Con ese candado Sino simplemente Con la otra llave Chicos, vamos a comprobarlo, ¿vale? Si acaso fallamos Simplemente acabaría este capítulo Vemos qué pasa Si abrimos El candado Con la llave Que no sabemos Ni siquiera si se para ese candado Pero bueno Si sabemos dónde está esa llave Podemos volver otra vez ahí Podemos llegar rápidamente Seguramente cuando empecemos El próximo capítulo Ya estaremos allí Directamente Así ahorramos Todo lo que hemos hecho hoy Pero Hay algo oculto Dentro del juego Que no sé lo que es todavía Y tenemos que encontrarlo Chicos, lo dejamos por aquí Espero que haya gustado Un montón de este vídeo Un besazo enorme Y nos vemos en el siguiente Hasta luego